Hola, hola chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a Perfumática, soy Moni González. El día de hoy vamos a platicar acerca de fragancias de diseñador que te recomiendo 100%. Estas fragancias siempre te las voy a recomendar. En lo personal, valen completamente la pena cada peso en mí. Tienen buena duración, tienen buena proyección y son aromas bastante agradables. Así que siempre, siempre te los voy a recomendar. Vamos a comenzar con la primera fragancia, chicas. Esta de por aquí, siento que no hablan mucho de ella y creo que vale completamente la pena. Esta de aquí, déjenme la encuentro en el atomizador. Es Coach Dreams Sunset. La verdad es que esta fragancia la comparan mucho con Good Girl. Puede que sea del estilo. En lo personal, no se parece, ¿ok? Para mí, no se parece. Puede que sea un poco del estilo. Esta tiene nota de pera y tiene muchísima, muchísima tonka. Bastante, bastante tonka. Es de lo que recuerdo que tiene porque, en serio, en su secado ya es bastante, bastante tonka. Miren, aquí tenemos helado de pera, bergamota, jazmín zambac, magnolia, vainilla y tonka. De salida puedes encontrar un jazmín como bastante peculiar de Coach, que es como así como jabonocito. Pero va bajando y se sienten las flores blancas cremosas en este perfume. En la salida tiene una nota de helado de pera, que la verdad es que huele bastante, chicas. Huele a pera endulzada con tonka y con esas flores cremosas dulcecitas. La verdad, este perfume para mí es riquísimo, chicas. Aparte de que en mí, tiene una excelente duración. Es una fragancia deliciosa. En Amazon la puedes encontrar por menos de mil pesos, 900, 950 pesos, 980, cuando mucho. La verdad, se me hace una fragancia bastante rica. Fíjense, ya tenía bastante tiempo que no la usaba. La voy a poner al frente para poder estarla usando un poco más. La verdad es que la siento apta para todo el año. A lo mejor para el verano sí te podría atosigar un poco. Hay que tener un poco de cuidado porque es bastante dulce esta fragancia, pero a la vez es frutal y es floral. De verdad, me encanta este perfume. Es riquísimo. La verdad es que dije, ¿por qué lo tenía tan olvidado? Realmente vale completamente la pena. Y a mí, en lo personal, me dura arriba de las 7, 8 horas. Es una fragancia con buena duración, buena proyección. No me la han halagado en lo personal, pero yo la siento todo el día. Me encanta este perfume, así que te lo recomiendo un montón. Coach Dream Sunset. Vamos a pasar a la siguiente, chicas. Esta fue un obsequio de mi amiga Ángeles. Ángeles de su canal Amber Black. Vayan a visitarla y suscríbanse a su canal. Aquí abajo les voy a dejar el link directo al canal de Ángeles. Esta fragancia, chicas, es The Only One Intense de Dolce & Gabbana. Este es un flanker de The Only One. La verdad, chicas, es que no se parece absolutamente nada a The Only One. Ustedes saben que el otro perfume es carameloso. Ay, qué rico perfume. The Only One es carameloso. Este tiene café, tiene rosa. Creo que tiene pera también. Es un aroma bastante, completamente diferente a The Only One Intense. Este de aquí, chicas, tiene una vibra tropical deliciosa. Esta tiene coco, tiene flores blancas, también tiene lo que es la manzana, tiene sándalo y creo que también tiene la nota de vainilla. Es una fragancia riquísima, chicas. Esta sí me la han halagado, eh. Esta sí me la han halagado. Hagan de cuenta que lo que ves en esta fragancia, lo que ves en esta botella es lo que vas a encontrar. Es como una fragancia elegante, minimalista, como muy llevadera. La verdad es que yo la podría usar todo el año, aunque sí la siento un poco más tropical. Sí la siento un poco para los climas cálidos. Tiene neroli, que la verdad se siente muchísimo en la salida. Manzana verde, mandarina italiana, jazmín, coco, flor de azar de naranjo, vainilla, cedro y madera de cachemira. Esta fragancia, en lo personal, es riquísima, chicas. A mí me encanta muchísimo este perfume. Es una fragancia tan deliciosa. Es un floral blanco con coco y vainilla. Se nota el neroli muchísimo, junto con el azar de naranjo. Es una fragancia tan elegante, tan sexy. A mí se me hace elegante, se me hace sexy, como muy vestidora. No la siento como para el diario. Siento que es una fragancia un poquito especial. O también puede ser tu perfume firma. Es una fragancia que la puedes portar perfectamente. Es riquísima. La verdad es que te la vas a poner y te la van a halagar muchísimo. Es hipersensual este perfume. Si te usan las flores blancas, si te gusta el coco, lo tropical, te va a encantar este perfume. Tiene una base de maderitas, pero bastante suaves, chicas. No te preocupes, si a ti no te encantan tanto las notas de madera, no pasa nada. Son como unas maderas suaves, cremositas, en la base, como que le dan cuerpo a este perfume. Y se siente bastante, para mí en lo personal, como les digo, el neroli, el neroli, el azar de naranjo. Se siente el coco y la vainilla. Te recomiendo bastante este perfume. Como te digo, si te gustan las fragancias tropicalonas. Wow, me encanta este perfume. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, en lo personal, chicas, este perfume es Nina Rouge de Nina Ricci. Este perfume es riquísimo. De verdad, casi no veo que hablen de este perfume por aquí, chicas. Es una fragancia que tiene sidra, tiene flor de jengibre, tiene caramelo, tiene vainilla. Y no recuerdo de notas florales qué es lo que tiene, vamos a checar. Pero bueno, chicas, este perfume es tan rico, es tan llevadero. Me encanta su aroma porque es dulce, pero no es atosigante. Siempre lo recomiendo, chicas. Este, como les digo, tampoco en lo personal, no me lo han halagado. Pero este perfume me fascina. Siento que todavía guarda un poquito del ADN de su perfume, del perfume original, que es el Nina, el normalito. Si puedo, por aquí les dejo un sticker o una foto. Y este tiene frambuesa, tiene sidra, gardenia, flor de jengibre, caramelo y vainilla bourbon. Se sienten unas frambuesas aciditas, riquísimas, junto con la sidra. Se siente esa parte de la flor blanca, un toque como un picocito, así medio especiadito que le da el jengibre. Y en la base vas a encontrar bastante vainilla y caramelo. Pero es una fragancia, como les digo, no te va a atosigar, porque es dulce, pero a la vez se recompensa, se compensa, perdón, esa parte acidita de la salida con esa base tan dulce. Imagínense, vainilla y caramelo, pues juntos, son una bomba, es dulzor, dulzor. Entonces, pues lo que es, es, se siente bastante, como les digo, la nota de flor blanca, pero en lo personal yo percibo muchísimo lo que es la frambuesa acidita con vainilla y caramelo. Y como les digo, esa nota de jengibre yo la siento de inicio a fin. No siento que se vaya, yo creo que debe gustarte el jengibre para que te guste esta fragancia. Aunque no es algo que te atosigue, la verdad, chicas, es que esta fragancia yo creo que fácilmente la puedes regalar a ciegas. Es fácil de querer, fácil de gustar. De verdad, la he recomendado mucho por aquí, por el canal. Y las chicas que lo han comprado me han dicho, mon, huele riquísimo ese perfume, me ha encantado, gracias por la recomendación. He visto reseñas de compañeras que dicen que no les dura tanto este perfume. En lo personal, chicas, a mí me dura de 7 a 8 horas, ¿ok? De 7 a 8 horas. No les platiqué de esta de acá, chicas, me dura como 8 horas aproximadamente. Y este igual tiene buen rendimiento en mí. La verdad es que me encanta. Y por supuesto que te recomiendo Nina Rouge porque es una fragancia exquisita, es llevadera, es alegre, es jovial. Pero a la vez se me hace muy versátil para cualquier edad. A partir de una chica de 17, 18 años, hasta el infinito, cualquiera, podemos usar esta fragancia de Nina Richie. Vamos a pasar pues a la siguiente, chicas, que este que les voy a mostrar es mi flanker favorito de la línea. Y les hablo de Scandal a París. Scandal a París. Esta fragancia tiene la nota de jazmín, tiene miel y tiene pera. Fíjense que esta es bastante parecida a Scandal. Yo les sigo sintiendo... Ay, chicas, este perfume huele riquísimo. Me encanta. Yo les sigo sintiendo una nota de naranja sanguina. Aunque no la declaran en este perfume, yo siento que todavía tiene esa nota de naranja sanguina como dulzona, fuertona. Se siente una pera madura. Se siente una pera madura acompañado de naranja sanguina. Eso es lo que yo les siento. Y mucha miel. Pero esa miel es riquísima y reconfortante. En lo personal, chicas, Scandal tradicional para mí es mucho. A pesar de que yo amo los perfumes dulces, Scandal sí se me hacía demasiado. Me atosigaba muchísimo. Lo sentía muy, muy fuerte. Me desesperaba un poco. Llegó a darme dolor de cabeza ese perfume. Pero este... Y a pesar de que, chicas, este lo declaran como un eau de toilette, un agua de tocador. Pero, en lo personal, tiene un desempeño de agua de perfume. Este perfume me dura ocho horas proyectando las primeras cuatro horas, yo creo. O sea, este perfume proyecta todo el tiempo. Yo me lo pongo y lo siento todo el tiempo. Me dura aproximadamente, como les digo, ocho horas. Se me hace una excelente duración. Hay chicas a las que le dura todavía más. Esto tiene un desempeño completamente de agua de perfume. Este perfume es deliciosísimo. Como les digo, es una pera madura acompañada de naranja sanguina. Que no la declaran, más yo la siento. Con muchísima miel. Pero una miel bastante deliciosa, llevadera, exquisita. Y esos toques de jazmín. Es un jazmín cremosito y bastante aromático. La verdad es que me encanta este perfume. Este sí me lo halagan. Bastante me lo halagan. Me lo halagan muchísimo. La verdad es que me ha tocado personas así que están al lado mío. Por ejemplo, una vez me tocó en el súper. Me tocó en el súper estar pagando. Y una chava atrás de mí me dice, oye, ¿sabes qué? Disculpa mi excreción. Pero ese perfume que traes me gusta mucho. Me puedes decir cuál es. Ya le comenté cuál era y todo. La verdad es que este perfume siempre te lo van a halagar, chicas. Es riquísimo. ¿Te tiene que gustar la nota de miel? Eso sí. Si no te gusta la miel, ni te acerques aquí. Porque la neta, esto es pura miel. Pura miel con frutas maduritas y jazmín. También te recomiendo bastante. Escándal a París. Vamos a pasar a la siguiente, chicas. Esta de aquí ha sido una fragancia que siempre les recomiendo y siempre les voy a recomendar. Esta es Ángel eau de Toilette. Me voy a dar a la tarea de usar más este perfume también porque casi no lo uso. Es una fragancia que tiene manzana. Tiene... Me encanta. Guau, qué rico perfume. Tiene patchouli. Tiene maderas blancas. Tiene praliné. Vallas rojas. Y vamos a ver. Pero, chicas, este perfume es riquísimo. Riquísimo. Incluso yo a veces le siento como una nota así como de guayaba. Algo así muy frutal. La verdad es que me encanta Ángel eau de Toilette. Es una fragancia que si a ti no te gusta lo que viene siendo el ángel tradicional, no worries. Don't worry. No te preocupes, amiga. Este perfume te va a encantar. Es completamente diferente. Es afrutado y dulce. Tiene un toque amaderado y un toque de patchouli. Pero la verdad es que es delicioso. Tiene peonía, mandarina, praline, manzana, vallas rojas, patchouli, maderas blancas y cedro. Como les digo, yo le llego a sentir un toquecito así como de guayabita. Así como del dulce, chicas, que venden aquí en México. Un rollo de guayaba que adentro tiene como cajeta. Así como de ese, un toquecito así levesón de ese tipo de aroma. Este perfume es riquísimo. Incluso el praline de aquí, yo siempre les he dicho que lo siento como si fuese dulce de leche. ¿Por qué? No sé, pero yo le siento como si fuera dulce de leche. Este perfume es fantástico. De verdad, es delicioso. Se siente bastante la nota de manzana junto con las vallas rojas. Se siente la peonía muy suave, chicas. La verdad es que lo que más domina en este perfume son las notas frutales y el dulzor de este perfume. En la base se siente esa parte de notas amaderadas, pero bastante, bastante suaves. Este perfume es bastante dulce. Ángel, lo de Parfum tradicional, en su secado ya es muy dulce. Y ya saben que fue creo la primera fragancia gourmand del mercado en 1992. Es dulce, pero es una fragancia difícil, muy pachulosa. Esta también se le siente el pachuli. Pero es un pachuli bastante bonito. Es algo que no te va a tosigar, no te va a hartar. Es nada más como un accesorio que le pusieron a este aroma. Así como que ahí te va el pachuli para que se sienta esa nota fragante bastante femenina. Pero en realidad es esa base de notas maderositas con bastante praline, vallas rojas y manzana. Para mí es lo que más predomina en este perfume. Definitivamente, amigas, se los recomiendo un montón. Este perfume es riquísimo. Ahora, este es declarado también como agua de tocador o de toalete. Pero en lo personal, este perfume me dura más de 7 horas. Igual que Scandal. Igual que Scandal, también tiene muy buena duración, tiene buena proyección. Yo lo siento todo el tiempo. Son agua de tocador y tienen un excelente desempeño. También esta es lo mismo. Y chicas, es riquísimo. Simplemente cómpratelo si te encantan los perfumes dulces y frutales. Este, chicas, en Liverpool. Lo vi, este formato de 50 mililitros en $1,450 pesos. La verdad se me hace súper bien. Es una fragancia cara por los 50 mililitros, $1,400 pesos. Pero la verdad, vale completamente la pena. Es una fragancia que es riquísima. Entonces, si tienes los mismos gustos, igual que yo, te va a encantar este perfume. No le pienses. Ve por él. Es delicioso. Casi no tiene nada que ver con Ángel o de Parfum. Es completamente distinto. Sí se puede llegar a sentir como que está el ADN de Ángel por ahí. Pero muy suave. Muy suave. Es bastante dulce y cremosito este perfume. Así que también te lo recomiendo bastante. Vamos a pasar a la última, chicas. Y bueno, esto ya les he platicado que fue un obsequio de mi madre en la Navidad. Y es Love Me That Toes. No, perdónenme. Siempre me equivoco con el nombre. Love Me That Silver Toes. ¿Ok? Es de Toes y es Love Me The Silver. Es el último flanker que salió de la marca. Perdónenme de este osito, de esta línea. De Love Me. Chicas, este perfume es tan rico. Tan rico. De verdad, a mí me sorprendió bastante. Fíjense que a mí me gusta el tradicional, el rosita. Pero definitivamente este supera al rosa y al negro. O sea, definitivamente al de Onyx y al tradicional por mil. O sea, de verdad, este perfume me sorprendió demasiado. Es un perfume floral, cremoso y dulcecito. Creo que aquí solamente le declaran lo que es la rosa, el jazmín, el melocotón. Y tiene de base lo que es almizcle y sándalo. En lo personal, yo le siento vainilla. Porque no es como que nada más un dulzor del melocotón. Ya que el melocotón, ustedes saben que tampoco no es como que una fruta tan dulce. El melocotón regularmente es como aciruladito. Entonces, no siento que sea no más el aroma, no más el aroma dulce del melocotón. Yo estoy así, que me dejo llamar Mónica González. Entonces, que este perfumito tiene vainilla. Y vamos nada más a confirmar, tiene lo que es mandarina. Que la verdad es que es nada más en su salida, así cualquier cosita. Lo que más reina es el melocotón, el jazmín, la rosa. Es bastante almizcladito. Tiene esa base de sándalo cremoso. La verdad es que es exquisito este perfume. Pero, güey, que tienen que gustar los perfumes florales. Porque este perfume, no creas que es de los gourmand, que a mí me súper encantan. O sea, estos dos perfumes, chicas, van más por el lado floral. ¿Ok? No se vayan a asustar. Acuérdense de mis poses. Hay que se vea el The Only One, porque luego no se ve. Recuerden que estos dos perfumes son florales. Van más por el lado floral. Claro que cada uno tiene un toquecito dulcesón. Pero no es nada que ver así como, por ejemplo, como Ángel, como Scandal, como el Coach Dream Sunset. Nada que ver. Esto es floral. Es floral. Es cremoso. Es afrutadito. Y levemente dulzón. Pero la verdad es que, como les digo, este perfume me sorprendió. Me sorprendió. Huele a un perfume mucho más caro. Yo les he platicado que Toast es caro, pero no tanto. Hay otras fragancias que son más caras. Estos los puedes conseguir por fuera en $1,500. Por ejemplo, con mi amiga Lili de la Rosa. Liliana lo tiene disponible en $1,500 pesos. Entonces, también a veces lo encuentras en Adic 1108 con Miguel. Pero ahí sí tienes que estar bien abusada, güey. Porque si no, llegas a los dos minutos y ya no alcanzaste nada. Ahora, todo se acaba inmediatamente, así que hay que estar bien abusadas. También los invito al grupo de Miguel Arámbula. Miguel Alcántara, que es Adic 1108. Aquí abajo siempre les dejo la liga, chicas. Está en los grupos de Facebook que yo siempre les recomiendo. También te invito al grupo de Facebook de Glam Perfumes. Ahí también hay chicas que venden los suyos. Como nuevos, chicas. Hay veces que algunos un poquito usados, pero excelentes precios. Te recomiendo que vayas a Glam Perfumes si eres de México. Ahí puedes intercambiar las fragancias que no te gustan. O incluso puedes venderlas y adquirir otras. Está con ganas. Hay allí la venta y el intercambio de perfumes. Así que, bueno, volviendo a la fragancia, chicas. No siento que sea una fragancia tan costosa como otras. Y que vale muchísimo la pena. Esta fragancia me dura ocho horas. Y es que, de verdad, es un aroma tan hermoso. Para mí es hermoso. Es un floral cremosito, afrutado y levemente dulcecito. Es dulcecito, pero no mucho, ¿ok? Entonces, este perfume a mí se me hace que vale completamente la pena. Por supuesto que puede ser tu perfume firma. Este perfume puede ser tu perfume firma sin ningún problema. Este es el que veo más apto para que sea tu perfume firma. Porque es un perfume llevadero. Lo puedes utilizar a cualquier época del año. Es elegante, como que da porte. Es muy femenino. Es precioso este perfume. Te lo recomiendo muchísimo. La verdad es que es mi flanker favorito de la línea. De Love Me The Toast. Chicas, pues bueno, llegamos al final de este video. Espero que les hayan encantado mucho las recomendaciones que les traje el día de hoy. Platíquenme si ustedes tienen alguna de estas. O si ustedes quieren adquirir alguna. También les recomiendo mucho que me sigan por Instagram. Por Instagram les respondo todos sus mensajes. Como les he comentado, a veces me tardo en contestar. Pero siempre les contesto cualquier duda, cualquier comentario. Me pueden seguir por Instagram. Y bueno, chicas, pues mil gracias por haberme acompañado nuevamente en un video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.